Bienvenidos a una nueva clase de Histología Digestiva de las clases virtuales del grupo Atlas. Mi nombre es Sebastián Cebrián, soy médico cirujano y el día de hoy vamos a continuar viendo el segmento de los tubos digestivos, del intestino grueso específicamente. Ya en un video anterior habíamos visto el intestino delgado, ahora vamos a evaluar, vamos a estudiar todo lo correspondiente al intestino grueso, sobre todo dividiéndose en los segmentos del ciego, colon, recto, ano y el apéndice secal en última instancia. Vamos a comenzar. El intestino grueso es la porción que continúa al intestino delgado, la última porción, el híleo, en el intestino delgado posee la válvula híleo secal. Esta válvula híleo secal evita el regreso del alimento desde el ciego hacia el híleo. Y a nivel de esta válvula híleo secal, en los recién nacidos o en los infantes, suelen haber patologías, como por ejemplo, el divertículo de Meckel. En los divertículos de Meckel se localizan aproximadamente unos 15 a 20 centímetros distal, es decir, contiguo, a la válvula híleo secal. El intestino grueso, al igual que el intestino delgado, se compone de criptas del Ibercum. Pero estas criptas del Ibercum tienen algunas diferencias con respecto a las que se encontraban en el intestino delgado. Vamos a ir estudiándolas poco a poco. Otra diferencia importante es que el intestino grueso no tiene vellosidades, no tiene microvellosidades, por lo que no se especializa en la absorción íntegra de los alimentos, ya que eso es trabajo del intestino delgado. Como dijimos, el intestino grueso se divide en una porción de ciego, el colon, que a su vez se divide en un colon ascendente, colon transverso, colon descendente y colon sigmoideo. Tienen posterior al colon sigmoides, el recto y finalmente el canal anal, conducta anal o sencillamente llamado ano. El intestino grueso mide aproximadamente un metro y medio de largo y sus funciones más importantes van a ser absorción de agua y algunos iones que van a provenir del intestino delgado. Este absorbe todas las sustancias y nutrientes, pero también secreta algunas sustancias. En el intestino delgado, como por ejemplo cloro, sodio, no reabsorbe toda el agua. Si bien la mayor cantidad de agua se reabsorbe en el yeyuno, hay más o menos un litro, un litro y medio de agua que todavía llega al colon. Y esto es reabsorbido a ese nivel. Por lo tanto, al reabsorber el agua, va a comenzar a formar heces y se va a encargar de la compactación y formación de las heces. El ciego y el colon son histológicamente similares, por lo que se estudiarán en conjunto, como una porción ciego-colónica. En el colon, como habíamos dicho, no contiene vellosidades, pero, como ven en la imagen, tiene abundantes células calisiformes. Abundantes células calisiformes productoras de moco. Por lo que, una de las funciones del colon también va a ser la producción de moco. El cual va a servir para compactar y encapsular a las heces. Como dijimos, no contiene vellosidades, es decir, no tiene un borde en cepillo, como si lo tenía el intestino delgado. Pero posee más criptas de Leverkun. Y estas criptas de Leverkun se van a caracterizar porque no contienen células de Panet. Habíamos dicho que estas llegaban hasta la mitad distal del hílio. Y a partir de ahí, prácticamente, es tejido linfoide. Lo que le otorga la defensa al colon. Como habían visto en la imagen anterior, en esta de acá, también posee células regenerativas con las mismas características que se vieron en el intestino delgado. Pero, estas reemplazan a las células de la cripta, de la mucosa, cada más o menos 6 a 7 días. Similar a lo que se había visto en el intestino delgado. Solamente para recalcar la actividad mitótica que tenían las células regenerativas. Esta es una ampliación de la cripta de Leverkun. Tenemos aquí la luz. Tenemos aquí un plasmosito que se va a encargar de la secreción de la inmunoglobulina A. ¿Ya? Solamente para recalcar que no posee células de Panet. Como deberían verse acá, una célula piramidal, si recuerdan, pero no existe. No hay. Muy bien. Continuando. Después de la mucosa. La lámina propia, la muscularis mucosae y la submucosa son similares en el intestino delgado. Lo que varía es la capa muscular. La capa muscular va a ser igual. Una circular interna y longitudinal externa. Pero la longitudinal externa se va a comenzar a compactar, a reunir y va a formar las tenias del colon. Son estas de acá. Existen tres tenias que pasan longitudinalmente a través de todo el colon. No sé si se vería en esta imagen. Esto de acá, esto blanquito que atraviesa todo el colon, es una tenia. Esa es una compactación, una reunión de los fascículos musculares, como dice en la imagen, de la longitudinal externa. Y estas tenias, replegadas entre sí, van a comenzar a formar las austras cólicas. Entonces, ¿qué es una tenia? Es simplemente la compactación de la fibra longitudinal externa del colon. La cerosa, a su vez, también se va a replegar y va a formar los llamados apéndices epiplóicos. Este es un corte transversal histológico del colon. Como vimos, su mucosa con gran cantidad de nódulos linfáticos, que van a ser los que le van a otorgar la defensa inmune. No tiene borde en cepillo. Tiene gran cantidad de criptas de libercum. La lámina propia, musculares mucosales, sus mucosas son similares. Que en el intestino delgado. Y la muscular, la longitudinal externa, es la que se va a encargar de formar las tenias colónicas. Todas las porciones del colon poseen cerosa. Característica importante. Como habíamos dicho, solamente la segunda y tercera porción del duodeno no contenían cerosa. ¿Qué más? A nivel de la luz colónica, así como podría pasar en el nivel del hílion, pero más abundante en el nivel del colon, existen bacterias saprofíticas. Estas bacterias saprofíticas se van a encargar de la degradación final de los alimentos o nutrientes pocos que puedan llegar al colon. Y de su desintegración, con la posterior formación de heces. Pero estas bacterias también van a formar gases. Forman, como dice en la diapositiva, de 7 a 10 litros de gas. Pero solamente se elimina en promedio de medio litro a un litro. Puesto que la gran mayoría es reabsorbido por el epitelio colónico. ¿Qué más? ¿Qué más debemos recordar? Como dijimos, también se encarga de secretar moco y de formar bicarbonato para balancear el equilibrio del pH que puedan formar los ácidos de las bacterias. Y moco para ayudar a la compactación de las heces. Muy bien. Siguiendo, o posterior al colon, sigue el conducto recto y el conducto anal. Bueno, bueno. Una cápita anterior, antes de comenzar con recto y llano, es... Recordemos que nosotros tenemos plexos. El plexo submucoso de Meissner y el plexo mioentérico de Auerbach. Que no son mencionados en esta imagen, pero debemos recordarlos. ¿Por qué? Porque es importante recordar. Porque estos plexos tienen su formación embrionaria. Como ustedes recordarán. Estos plexos se encargan de mantener el tono constante en el intestino delgado, pero también en el colon. Se encarga de mantener el tono muscular. Esa es la función en reposo que tienen los plexos. Pero también se encargan del peristaltismo. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando hay una alteración en la migración de las fibras nerviosas, o sea, de las neuronas de estos plexos, no se van a localizar donde deberían. Es decir, no va a haber plexo mioentérico de Auerbach, no va a haber plexo submucoso de Meissner. Cuando no existen estos plexos, ni submucoso, ni mioentérico, va a ocurrir una patología bastante común, conocida como la enfermedad de Hirschsprung. ¿Qué es la enfermedad de Hirschsprung? Es el llamado megacolon aganglionico. ¿Por qué aganglionico? Porque no hay ganglios nerviosos, no hay plexo submucoso, no hay plexo mioentérico. Y si no existe este plexo, no va a haber tono. Por lo tanto, el colon que normalmente tiene un tono, se va a distender, se va a hinchar y va a formar un megacolon. Por eso es que esta enfermedad se le llama el megacolon aganglionico. Ahora, el peristaltismo sirve también para barrer las bacterias aprofíticas y que no se reproduzcan en demasía y no generen daño a nuestra flora normal. Si no existe este peristaltismo porque no hay plexo mioentérico, porque no hay plexo submucoso, estas fibras distendidas del colon van a hacer que las bacterias proliferen en mayor cantidad. Y va a haber la complicación más severa en la enfermedad de Hirschsprung, que es el megacolon tóxico. Entonces, la enfermedad de Hirschsprung, que es, es una alteración en la migración de estas células nerviosas. Principalmente afectan al colon sigmoides. Por lo tanto, cuando yo hago una radiografía con bario, es decir, para ver contraste en la placa radiográfica de abdomen, voy a ver que la porción sigmoidea del colon está hinchada y distendida. Y como se dijo, su mayor complicación es el megacolon tóxico. El tratamiento es resección, no hay otra manera. Es resecar el, la porción afectada, en este caso, el colon sigmoides. Y eso como una alteración clínica que puede afectar al epitelio colónico, o bueno, al tejido colónico. Ahora sí, entramos a hablar del recto. El recto no hay mucho que decir, es similar al colon. Tiene su porción mucosa, su lámina propia, su muscularismo cosae, su submucosa, su circular interna, externa y cerosa. Pero, las criptas del Ibercum que posee el recto son más profundas. Solo que están en menor cantidad. Básicamente, esa es la diferencia histológica entre el recto y el sigma. El recto y el conducto anal se encargan del almacenamiento de las heces. Normalmente, uno cuando tiene heces, no tiene el estímulo de defecatorio al instante. Sino debe haber un acúmulo provisional de heces, hasta que genere que en la luz comience a distenderse, y se hincha el recto, y genere recién el reflejo defecatorio. Pero a nivel de lo que es histología, más diferencias no existen con el colon. En el conducto anal, sí. El conducto anal es la porción que le sigue al recto. Ustedes se acordarán por anatomía, que el recto tenía tres válvulas. La válvula superior, válvula rectal media, válvula rectal inferior. Debajo de la válvula rectal inferior, es la continuación, es lo que se le llama el conducto anal. El conducto anal mide alrededor de 3-4 centímetros, como dijimos, o posee cortas, escasas, criptas de Lieberkuhn, no se encuentran en la mitad distal, en la porción final del conducto anal. La mucosa anal va a presentar estos pliegues longitudinales, que se van a llamar columnas anales o columnas de Morgagny, que van a generar un límite que se conoce como la línea pectínea. Y a su vez, también van a tener las válvulas anales, que le van a ayudar a mantener el tono de estas columnas anales. De acuerdo, entonces, las columnas de Morgagny van a formar la línea pectínea o línea dentada, van a tener válvulas anales y van a tener también glándulas y musculatura, que la vamos a ver ahorita. La mucosa anal. En el caso de la mucosa anal, se va a caracterizar por tener 3 tipos diferentes de epitelio, dependiendo de donde estoy yo. Voy a tener un epitelio cuboideo simple, que va desde el recto, desde la porción final del recto, hacia la línea dentada. Es decir, toda esta porción que estamos señalando por acá, toda esta porción que estamos señalando, desde acá hasta la línea dentada, se caracteriza por ser epitelio cuboideo simple. Desde la línea pectínea, más o menos este nivel 2.53 centímetros, como dice acá, hasta el orificio anal externo, toda esta porción, es epitelio escamoso estratificado, no queratinizado. Es decir, epitelio epidermoide. Y posterior a eso, es decir, el ano, es tejido epidermoide, piel, epidermis. Es escamoso estratificado, queratinizado. Y esto es importante, porque a nosotros nos ayuda a diferenciar los tipos de cánceres que pueden existir. Puedo tener un cáncer escamoso, puedo tener un cáncer epidermoide, puedo tener un adeno carcinoma anal, dependiendo del tejido que sea afectado. Tengo tres diferentes niveles, por lo tanto, tres diferentes tipos de tejido. Continuando, bueno, esta es la unión recto-anal. Como ven acá, esto ya es una válvula de Morgagni, que es el límite anorectal, a este nivel. Esto es recto, esto es ano. Después de la mucosa, que en este caso, vendría a ser, pues, el cuboide o simple, va a seguir la lámina propia, que va a tener glándulas, anales y circunanales, dependiendo de la zona donde se encuentre. En la unión recto-anal serán anales, y por debajo, circunanales. La muscular es mucosae, circular interna y externa, pero estas capas no se extienden más allá de la línea pectinia, llegan hasta el final de las válvulas de Morgagni. La submucosa va a contener dos plexos, un plexo hemorroidal interno y un plexo hemorroidal externo. Estos plexos hemorroidales, importantes, porque drenan a nivel de la vena porta. Por lo tanto, cuando hay una obstrucción de la vena porta, como en una hipertensión portal, va a haber reflujo de ese nivel y va a haber hemorroides internas, porque las internas son las que drenan en la vena porta. ¿Qué más? Estas hemorroides, o estas plenas, plexos hemorroidales internos y externos, no necesitan de un estímulo de la vena porta para congestionarse. El sedentarismo, el sobrepeso, el estreñimiento crónico, condicionan también a que estos plexos hemorroidales comiencen a congestionarse y formen las llamadas hemorroides. Pueden ser internas, pueden ser externas, y que se clasifican en cuatro grados. El grado 1 es un hemorroides que no revierte, que no sale hacia la luz anal. El grado 2 sale hacia la luz, pero retorna espontáneamente. El grado 3 necesita que retorne por medio de estímulo digital. Es decir, el paciente nota ahí un bulto sangrante que es la hemorroides y con el dedo él mismo se lo introduce. Y el cuarto grado no reduce a la manipulación digital. Son los cuatro grados de hemorroides. Y estas hemorroides pueden tener tratamiento médico en los grados más leves o tratamiento quirúrgico que vendría a ser la hemorroidectomía. ¿Qué más? Continuando. Luego de la submucosa continuará la muscular. La fibra muscular es igual, circular interna y externa, pero existen características importantes sobre todo de la circular interna. Porque la circular interna es la que se va a engrosar va a circundar la región pectínea y va a formar el llamado esfínter anal interno. El esfínter anal interno entonces no es otra cosa que el músculo circular interno del del conducto anal. La longitudinal externa perdón no forma un esfínter simplemente rodea al esfínter anal interno. ¿Quién forma el esfínter anal externo? Los músculos esqueléticos del piso pélvico. Todos los que han visto en anatomía que forman el piso pélvico van a formar el esfínter anal externo. Diferencias importantes. ¿Por qué? Porque el esfínter anal interno al formar parte del epitelio normal del conducto anal este va a tener control involuntario. No vamos a poder controlar el tono del esfínter anal interno. Pero como el esfínter anal externo los forman los músculos esqueléticos estos si tienen inervación voluntaria. Por lo que el esfínter anal externo junto con la boca son las únicas porciones del tubo digestivo sobre las cuales yo tengo control voluntario. Todas las demás zonas no existe un control voluntario. Yo no les puedo decir al estómago o al intestino oye te toca hacer peristaltismo oye te toca secretar ácido clorhídrico. No les puedo indicar eso. Los únicos sobre los que yo puedo trabajar son la boca y el esfínter anal externo. Y entre estos dos esfínteres que debo tener acá está la imagen el esfínter anal interno es esta porción de acá de mostaza y el esfínter anal externo es esta porción de acá. Entre estos dos esfínteres es donde yo puedo trabajar con respecto a las fístulas donde yo puedo trabajar con las fisuras por ejemplo pero sobre todo con las fístulas. la fístula es una comunicación entre el recto y el epidermis que puede ser atravesando ambos esfínteres que puede ser inter-sfinteriana es decir que se forma entre los esfínteres supr-sfinteriana sin comprometer los esfínteres etc. Estas son las tres más conocidas de las fístulas y se van a catalogar en base a la posición que se encuentra entre el esfínter interno y externo muy bien ya para terminar entonces hablemos un poco del apéndice el apéndice es un divertículo que forma el ciego localizado en la unión de las tres tenias colónicas por su ubicación habitual es la porción retrocólica retrocecal y se va a caracterizar porque su mucosa es un epitelio cilíndrico simple esto va a ser células de absorción va a contener también células falciforme caliciforme debería decir ahí perdón caliciforme es un error de tipeo y células M que le van a conferir la defensa como ven acá en la lámina propia tiene abundantes nódulos linfáticos abundancia de nódulos linfáticos y también de criptas de liberco pero me interesan los nódulos linfáticos en sobremanera porque todo lo demás es como cualquier epitelio digestivo submucosa muscular circular interna longitud de la externa y cerosa todo es similar lo que me interesa sobre todo es los nódulos linfáticos ¿por qué? porque los nódulos linfáticos es una de las causas más importantes de apendicitis en niños en los adultos es la obstrucción de la luz del apéndice por fecalitos en los niños es la hiperplasia de nódulos linfoides que van a crecer tanto que van a tapar la luz ¿y por qué? bueno no hay una explicación concreta adecuada pero lo que si se sabe es que el apéndice tiene gran cantidad de nódulos linfoides y dado esa característica especial es que la apendicitis aguda en niños se puede deber a una hiperplasia de nódulos linfoides funciones de apéndice realmente no se conocen bueno se creía que por la abundancia de nódulos linfoides tiene una función inmunitaria pero bueno realmente no se no se le conoce una función se puede creer pues que es un vestigio evolutivo de alguna porción colónica que si tuvo su función en algún momento pero que actualmente no la necesitamos pero ahí está localizada en la porción del ciego y da la famosa apéndicitis aguda con un dolor que inicia en epigastrio pero que se localiza posteriormente en la fosa ilíaca derecha característico dolor típico de la apéndicitis aguda muy bien muchachos eso ha sido la histología del intestino grueso del recto del conducto anal y punta parte del apéndice espero que les haya gustado nos estamos viendo posteriormente en los demás videos de histología digestiva cuídense mucho un abrazo chao 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 Gracias.